Ok, buenas tardes. Nuevamente vamos a presentarles un video sobre una paciente de miomatosis, 35 años. Nos llamó hace dos semanas de León, Guanajuato. Hicimos la entrevista por via Skype. El día de hoy hicimos la cirugía, una cirugía relativamente muy fácil. Los miomas únicos, como siempre les he mencionado, en ocasiones tienden a ser un poco más sencillos, sobre todo si no son tan grandes o no están cubriendo una dimensión importante de la anatomía del útero. Pero les vamos a mostrar el video entre una cirugía de un mioma único versus las pacientes con miomas múltiples. En este video que vamos a subir van a aparecer las dos cirugías. Las dos terminaron muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con otra cirugía de miomatosis. Es una pacientita de 35 años de León, Guanajuato, que nos llamó por teléfono y después hizo una cita, porque la paciente tenía un diagnóstico de mioma de grandes elementos de dos años a la fecha. Su principal sintomatología era que tenía sangrados abundantes durante los ciclos, acompañados de un poco de dolor y además la sensación de una tumoración al hacer alguna actividad física. Esta paciente tuvo un hijo hace 18 años, de manera espontánea, pero pues obviamente quiere volver a embarazarse. Esta es la incisión que estamos haciendo. Realmente es muy pequeñita porque lo que queremos es que quede estética y el mioma es un mioma único intramural cara anterior fúndica. Trataremos de hacerlo lo más simple. Vamos a proceder a infiltrar el mioma. Siempre es importante tratar de estar en el espacio, aunque en muchas ocasiones al estar infiltrando... Bueno, se puso duro, mira. El mioma se empieza a poner un poquito más sólido, más duro. Ok, y ahora sí ya vamos a empezar la cirugía. Ya terminamos de infiltrar y ya agarramos el mioma. Obviamente es un poquito difícil de visualizarlo porque la incisión que hicimos es demasiado pequeña. Estamos haciendo un poco de corte anterior y posterior a la musculatura, pero nada más para darnos más espacio en el útero. La musculatura es todo esto grueso que se ve aquí. Esta es la cerosa, o sea, el peritoneo que cubre al útero. Y ya entramos al espacio del mioma. Entonces esto es muy fácil porque aquí lo que hacemos es hacer una dígito digital, estar haciendo la extracción del mioma. Vamos a proceder a morcelar un poco al mioma. Esto es ir haciendo en una incisión como en zig zag, con la intención de que pueda salir por esta cavidad. Porque hicimos una incisión demasiado pequeña, precisamente pretendiendo que la cirugía fuera muy rápida en función a la recuperación. Obviamente lo más importante aquí es que no está sangrando nada. Ok, ya terminamos. Aquí está el pedículo con la cápsula, es esta parte de aquí. Aquí está la tumoración. Obviamente es circular, es un mioma de 10 centímetros más o menos, que lo hicimos medio morcelado para que pudiera salir. Y vean cómo queda aquí pinzado lo que son los pedículos vasculares. No está sangrando nada, de hecho no ha sangrado nada. Vamos a empezar a dar los puntos hemostáticos sobre los pedículos del mioma. Bueno, de lo que era el mioma, ya no hay mioma. Realmente, pues no, no está sangrando. No podemos sacar el útero como en otras ocasiones porque la incisión fue demasiado pequeña. A ver si tenemos tantita oxigenada que le echemos aquí. Listo, ya terminamos. Realmente la cirugía fue de 45 minutos, la incisión tres dedos a lo ancho y el mioma, pues está más o menos de 10 centímetros. Buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente para una nueva cirugía de miomas, pero miren, tenemos esta paciente, a diferencia de las otras cirugías, esta es una paciente con el clásico útero que decimos en costal de papas. Tiene uno, dos, un mioma acá abajo más grande, tres, tiene uno subceroso puro que mide más o menos 10 centímetros que se va hacia el flanco derecho, cuatro, tiene uno acá en la cara posterior, cinco. Entonces, ahorita vamos a empezar a infiltrar, va a ser una cirugía un poquito más laboriosa y tardada, pero sí quiero que lo vean para que después miren este mioma, qué bonito se ve. Este es un mioma subceroso, pero que tiene una implicación un poquito intramuscular, intramiometral. Tenemos aquí un mio intramural y tenemos este subceroso puro, vean, como les decía a veces en los videos, el subceroso puro es como un champiñón. Una base medio gruesa, bien vascularizado, entonces vamos a empezar a infiltrar. Fíjese bien, ya quitamos el primer mioma, que era el subceroso puro, pero vean el pedazo de base que tiene aquí, pedicular. Es bien importante primero infiltrar, después hacer los puntos hemostáticos y después quitar el mioma. Y vamos a empezar porque sí es un útero con múltiples miomas y además de muy grandes elementos. Realmente esos tres que hemos sacado son insignificantes comparado con este monstruito que viene acá. Vean este monstruo, ¿cómo está? Está ligado, ¿cuál es una infección larga? Está ligado, ahorita lo vamos a poner, anatómicamente obviamente el útero no se visualiza, pero vean acá, acá tenemos la trompa de falopio. Este mioma sale del cuerno uterino, prácticamente el cuerno uterino izquierdo, subceroso puro, pero vean la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene. Es importantísimo primero ahorita vascularizar esto, meterle vasopresina y después ligar y después quitar. Pero es un subceroso puro, son a veces desagradables, feos, amorfos, pero tienen muchos vasos sanguíneos. Ya sacamos dos miomas subcerosos, ahorita estamos infiltrando el que está en la cara posterior, tercio inferior del útero. Entonces ya pusimos una compresa, nos dio permiso la cavidad y ahorita estamos infiltrando el intramural. Después de este hay otro allá en la cara lateral derecha y después creo que quedan dos al frente y ya acabamos. Vean nuevamente otro mioma generalmente subceroso, pero este tiene un pedículo del tamaño de 3 centímetros más o menos de diámetro. Hay que infiltrar muy bien, el problema de este mioma es que tiene otro atrás y por eso creo que es que está tan grande. Voy a ver si logro sacar el otro mioma para que se vea. No, no se alcanza, ahí está, miren. Ahí está el otro mioma, la tumoración. Entonces prácticamente esta paciente hizo todos sus miomas hacia el exterior y como les decía, el problema de los subcerosos es los pedículos. Vamos muy despacito. Ok, ya terminamos. Solo quería mostrarles todos los miomas que quitamos. Quitamos los 3 subcerosos y los intramurales eran un poquito más pequeños, por eso fue relativamente fácil. Pero fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8 miomas. Pero vean la incisión. Esa es la ventaja de hacer una incisión pequeña. Es un poquito laborioso, pero esta paciente mañana se va a poder ir. Y ahorita sí cerramos con un subdérmico. Les quiero recordar, en ocasiones nos preguntan qué diferencia hay entre una laparoscopía y una cirugía abierta. Nosotros hacemos una mini laparotomía, o sea, incisiones entre 3 o 4 centímetros de longitud. Entonces prácticamente la recuperación es muy similar una laparoscopía con una mini laparotomía. La diferencia estriba principalmente en que en una laparoscopía el tiempo quirúrgico se puede prolongar un poquito más por la dificultad de los puntos que hay que dar ahí al cuerpo uterino. Pero lo más importante es el costo. Generalmente tienden a duplicar el costo de una cirugía abierta por obvias razones. Una, por el tiempo más prolongado del uso del quirófano. Dos, por el aparato y la instrumentación de la laparoscopía. Y tres, por el morcelador. Entonces en muchas ocasiones nos vemos limitados para hacer laparoscopías. La gran diferencia es que con una experiencia una u otra son muy similares y la recuperación en ambas son excelentes. Así que por favor recuerden saber es poder. Llámenos a Creafam. Estamos para atender todas las pacientes que tengan una segunda opinión de miomatosis o las que quieran venir a operarse. La pacientita viene de León, llegó hoy, se va mañana. Una cirugía de una hora. Creafam está con ustedes. Creafam, los expertos en sueños cumplidos.